Hola queridos Texto Básico, soy las profesoras Paula y Constanza y hoy día les traemos el material de aprendizaje número 6. Y ahora vamos a revisar nuestra ruta de aprendizaje. Bien, hoy día repasaremos todo lo que es fracciones equivalentes, amplificación y simplificación. ¿Ok? Revisaremos el paso a paso del procedimiento para descubrir fracciones equivalentes y para saber cómo comprobar si fracciones son o no son equivalentes. Ejercitaremos y luego ustedes podrán desarrollar su autoevaluación. Vamos a comenzar entonces refrescando nuestra memoria. ¿Ya? ¿Qué es una fracción equivalente? Como ustedes recordarán, las fracciones equivalentes son aquellas que representan una misma cantidad, aunque el numerador y el denominador sean diferentes. ¿Por qué está marcada la palabra representan? Porque la palabra representan, como su nombre lo dice, es una representación como la que se ve en ese ejemplo de ahí. En la primera imagen, la que está a la izquierda, la que está mostrando ahí el cursor, es una torta que está dividida en dos partes, de la cual nos comimos una. ¿Ya? Y en la segunda imagen nos comimos dos partes de una torta que está partida en cuatro. ¿Ya? Pero si se fijan en el dibujo, la parte de abajo, la representación es la misma para dos fracciones que son diferentes. Por lo tanto, un medio que representa la primera imagen es equivalente con dos cuartos que representa la segunda imagen. Bien, entonces, hoy aprenderemos a descubrir fracciones equivalentes y a comprobarlas. Vamos a revisar paso a paso el siguiente ejemplo. ¿Ya? Vamos a descubrir fracciones equivalentes para la fracción dos cuartos. ¿Ya? Bien, entonces, descubrir una fracción equivalente para dos cuartos amplificando es lo que vamos a aprender ahora, o a reforzar más bien dicho. ¿Sí? Para amplificar, ustedes saben que deben multiplicar, como aparece aquí en negrito remarcado. Cada vez que yo amplifico, multiplico. Tanto el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, mi fracción es dos cuartos y yo la voy a amplificar, la voy a agrandar. Para eso, debo multiplicar y en este caso la vamos a amplificar por cuatro. Tanto el numerador como el denominador. ¿Sí? Entonces, el resultado sería ocho dieciséis agos. ¿Ya? Ya que dos por cuatro es ocho y cuatro por cuatro es dieciséis. Si se fijan, aquí está representado gráficamente en regiones, al igual que arriba. Si se fijan, representan la misma parte porque son fracciones equivalentes. Es decir que son iguales en la representación, pero nosotros vemos los numeradores y los denominadores distintos. Bien, una vez, cierto, que yo amplifiqué dos cuartos y encontré una fracción equivalente, ocho dieciséis agos, vamos a ver, vamos a comprobar si realmente son equivalentes. Ahora que tengo dos fracciones, entonces ustedes saben que para comprobar debo multiplicar cruzado. Por eso aparecen las flechitas aquí. Entonces, multiplico dos por dieciséis, como se muestra acá, y cuatro por ocho, como se muestra acá arriba. ¿Sí? Si los resultados son los mismos, quiere decir que sí son equivalentes. Entonces, claro, habíamos amplificado, encontramos una fracción equivalente, pero ahora comprobamos si realmente lo eran. Y sí, porque cuatro por ocho es treinta y dos, y dos por dieciséis es treinta y dos también. Excelente. Entonces, ahora vamos a ver cómo descubrir otra fracción equivalente para dos cuartos, pero utilizando el método de la simplificación. ¿Ya? Como ustedes saben, para descubrir una fracción equivalente simplificando, debemos dividir, ¿ya? En la anterior era multiplicar, ahora dividimos, porque estamos simplificando. Y, como en el ejemplo anterior, se divide tanto numerador como denominador. En este caso, vamos a simplificar, es decir, vamos a dividir por dos. Entonces, si yo digo dos dividido en dos, mi resultado es uno, y cuatro dividido en dos, mi resultado es dos. Por lo tanto, mi nueva fracción es un medio. Y como yo obtuve esa fracción simplificando, significa que esa fracción es equivalente a dos cuartos. Y si se fijan, en la representación, aunque está dividida en diferentes partes, porque dos cuartos está dividido en cuatro, y el de abajo está dividido en dos, representan la misma zona del cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ahora nos queda el siguiente paso, que es comprobar. Y, al igual que en el ejemplo anterior, comprobamos multiplicando cruzado. Vamos a multiplicar, como dice el ejemplo, dos por dos, y su resultado es cuatro, y cuatro por uno, y el resultado es cuatro. Como el resultado de ambas multiplicaciones es cuatro, quiere decir que efectivamente mis fracciones son equivalentes. Bien, entonces, vamos resolviendo entonces. Para encontrar fracciones equivalentes, puedo amplificar o simplificar, ¿cierto? Tanto el numerador y el denominador por el mismo número entero o número natural, ¿ya? Y para comprobar si las fracciones que descubrí son equivalentes, debo multiplicar cruzado. Y si el resultado o el producto es el mismo, quiere decir que son fracciones equivalentes. Entonces, acá tenemos un ejemplo de fracciones equivalentes. Un medio es equivalente con dos cuartos, y es equivalente con ocho dieciséis agos. Si se fijan, son tres cuadrados distintos, ¿cierto? Divididas en distintas partes, pero las fracciones representan la misma parte, se pinta la misma parte del cuadrado, la mitad, si se fijan, ¿sí? Por lo tanto, son fracciones equivalentes. Y si yo quiero comprobar, ustedes saben que multiplican cruzado. Veamos, uno por cuatro, cuatro, dos por dos, cuatro. Son equivalentes. Dos por dieciséis, treinta y dos, y cuatro por ocho, treinta y dos. Son equivalentes también. Es lo mismo de los ejemplos anteriores, ¿cierto? Pero ahora para que lo vieran con el ejemplo de esta diapositiva. Entonces, ahora sí, es su turno. Vamos a realizar esta actividad en el cuaderno, ¿ya? Y la instrucción es la siguiente, ponga mucha atención. Debe escribir en su cuaderno fracciones equivalentes, luego debe comprobarlas con el método que ya ustedes conocen, y luego escribir por cuánto se amplificó o simplificó para que estas fueran equivalentes. Y acá hay un ejemplo. Tenemos tres novenos y un tercio, que si vamos aquí a la imagen, la tenemos unida con una línea, ¿cierto? Y vemos el círculo que representa la misma cantidad. Entonces, yo digo, tres novenos y un tercio son fracciones equivalentes. Luego, me piden comprobar. Entonces, lo que yo hago es multiplicar cruzado, que es el método para comprobar fracciones equivalentes. Entonces, tres por tres, nueve, y nueve por uno, nueve. Por lo tanto, ahora comprobé, multiplicando cruzado, que sí son equivalentes. Y luego, descubro por cuánto se amplificó o se simplificó. Y en este caso, para llegar de tres novenos a un tercio, lo que pasó fue que se simplificó por tres. Es decir, tres dividido en tres me da uno, y nueve dividido en tres me da tres. Por lo tanto, mi nueva fracción, un tercio, que ya sabemos que es equivalente, se obtuvo mediante la simplificación. ¿Ya? Y esto que acabamos de revisar es lo que usted tiene que hacer con todas las otras fracciones. Tiene 12 fracciones aquí, de las cuales tiene que encontrar las equivalencias. Finalmente, tenemos una actividad de desafío en la que tenemos el siguiente problema de planteo. Fernanda va al colegio y comparte dos séptimos de su pan con su amiga. Además, comparte un tercio de su jugo y un cuarto de su chocolate. ¿Cuánto compartió de su colación? Entonces, ahora nosotros vamos a aplicar todo lo que ya sabemos, tanto de los materiales anteriores como lo que pudimos reforzar ahora para poder resolver esta actividad de desafío. Así que, lo copian en su cuaderno y aplican todo lo que ya han aprendido. Bien, finalmente les proponemos una actividad que la pueden realizar de forma o de manera online. ¿Ya? La idea es que ustedes accedan a este link, ¿sí? Donde van a encontrar una actividad matemática relacionada a fracciones. ¿Sí? Es principalmente de representación, si bien es algo que ya trabajamos anteriormente, es para reforzar, pero te vienen más sorpresas con actividades y juegos online. Así que tienen que estar muy atentos y asistir a las clases para que así puedan participar y aprender de manera más lúdica. ¿Sí? Pero se las dejamos acá para que accedan a él y puedan reforzar, ¿cierto? La representación de fracciones y números mixtos. Bien, finalmente, una vez más, los invitamos a desarrollar esta autoevaluación. Pueden desarrollarla aquí mismo en el PowerPoint, luego guardar el documento en el dispositivo móvil que ustedes utilizan para que así, cuando volvamos al colegio, podamos compartir sus apreciaciones. ¿Sí? Así que, eso, mandarles un abrazo cariñoso y darle la palabra a la profe Constanza para que también se pueda despedir. Sí, vamos a estar súper atentos a las clases, chicos. Se vienen sorpresas, hemos estado preparando algunas cositas, así que nos falten porque nos vamos a divertir mucho. Así que un abrazo a todos, un besito y nos vemos en las clases online. ¡Chau!